La alcaldesa de Tampico supervisó la construcción del nuevo cuartel de bomberos, el cual registra un avance mayor del 90% y será inaugurado el próximo 22 de agosto. 40 empresas tamaulipecas con más de 200 productos estarán participando en la feria de proveedores del 17 de agosto al 17 de septiembre. Cocaína que iba escondida en bolillos fue interceptada por elementos de la Policía Federal en el aeropuerto de Guadalajara cuando era trasladada de Jalisco a California, Estados Unidos. En Tulancinco, Hidalgo fue encontrado el cuerpo sin vida de Genaro Negrete Urbán, alcalde de Naupan, municipio de la Sierra Norte de Puebla. El gobierno de Donald Trump está evaluando limitar la migración legal hacia los Estados Unidos, imponiendo más obstáculos para otorgar permisos de trabajo y estatus de ciudadanía. Este martes Iván Duque juró como presidente de Colombia en una ceremonia efectuada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en la cual asistieron más de 3.000 invitados, entre ellos 10 mandatarios de América Latina.